El Palacio de la Cultura es uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país. De estilo neoclásico construido por la sociedad Pablo Dambasch en 1935. Su historia ha sido marcada y escrita en la memoria de este testigo de 82 años. Es interesante la historia del Palacio, lo que ahora se llama el Palacio de la Cultura, porque hubo una construcción inicial allá a finales del siglo XVIII, junto a la plaza y junto a la parroquia de Santiago, que era antes ahí, lo que después fue el Palacio de la República, Plaza de la Revolución. Un edificio que le llamaban la Casa de Alto, simplemente. Una casa de dos pisos que ocupaba el padre Policarpo Yrigoyen, párroco de Santiago, como casa cural. En sus inicios, este emblemático edificio fue muy importante. En él residieron presidentes como Juan Bautista Zacasa, Anastasio Somoza García, los que hicieron de él un lugar donde funcionaran importantes organizaciones políticas. En 1852, todas las autoridades, presidentes, ministros y asamblea van a tener que residir y ejercer desde ese, lo que se llamaría ya a partir de ese momento, el Palacio. El Palacio de Gobierno se le llamaba, ¿no? Con esa forma de Palacio de Gobierno va a transcurrir todo el siglo XIX. El Palacio Nacional ha sido testigo de grandes eventos políticos, escenas terribles, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como el Palacio de la Cultura. Es decir, donde residía el Congreso, una escuadra del Frente Sandinista va a tomarse el Congreso en todo caso con más de 2.000 personas que estaban adentro, porque también funcionaba ahí la Administración de Rentas y otros ministerios. Entonces va a ser una operación bien grande eso. Eso que, digamos, marcó la historia de Nicaragua, marcó la historia de la ciudad y, por supuesto, que llamó la atención mundial sobre este edificio que ya tenía historia para ese momento. Ahora es el Palacio de la Cultura, donde reside el museo, la hemeroteca, la Biblioteca Nacional y algunas instancias de cultura. Desde 1996, hace 21 años, se hizo llamar Palacio Nacional de la Cultura o Palacio de la Cultura para ser sede del Museo, Archivo, Hemeroteca y Biblioteca Nacional. Para la revista de Sol a Sol, les informó Henry Mondoy.